Bueno, aquí estamos yéndonos ahora para entregar alimentos a este trailer park. Sabemos que muchas personas no pueden salir de sus casas por la que están en cuarentena y nosotros hemos tomado esta iniciativa de venir y traerles un paquete de comida. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que la iglesia no se puede detener. Vamos a dejarle comida a las puertas de las casas ahora en los trailers. Varios voluntarios de nuestra iglesia Alfa y Omega salimos a las calles tocando puerta en puerta para sorprender a decenas de hogares entregándoles provisiones y alimentos en época de cuarentena. Gracias mi niño, precioso, gracias. Yo te lo dejo aquí mismo. Gracias, gracias. Sus rostros mostraban alegría al recibir esta gran ayuda en estos momentos donde no pueden salir a buscar el sustento diario. Y la siembra de ustedes aquí está en acción. Y declaramos que en la mesa de ustedes jamás faltará el pan ni para usted ni para sus hijos, que siempre tendrán para dar y para bendecir a otros. Así que gracias por tu siembra, por tu semilla. Cosecharás grandemente. En momentos difíciles, Alfa y Omega está contigo.